Bendiciones mis hermanos, apenas acabamos de orar y antes de irme a dormir me gustaría hacer una oración muy especial de las buenas noches, yo les invito a que antes que ustedes vayan a dormir, hagan esta oración en el nombre de Jesucristo, vamos a entrar en la presencia de Dios, poderoso Dios, poderoso Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesús, Dios mío, le damos gracias por todo lo que usted hace por nosotros, le damos gracias mi Dios porque en este día usted nos ha permitido estar en su presencia Dios, gracias, gracias Padre Santo porque estamos seguros mi Dios que ya usted está obrando en todo Padre Santo, que es su Santo Espíritu mi Dios quien tiene control de todo en el nombre de Jesús, Padre Santo permítanos el día de mañana nosotros seguir orando mi Dios, permítanos mi Dios Todopoderoso estar siempre atentos, dispuestos al llamado mi Dios amado, al llamado que usted nos da mi Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, yo le pido Padre Santo que a usted mire mi Dios amado todas esas personas que se unen a nuestras oraciones mi Dios, yo le pido Padre Santo que sea usted bendiciendo mi Dios amado a cada persona que se une a este grupo de oración y ayuno, por ahora mi Dios amado estamos orando, pero permítanos más adelante Dios mío, nosotros poder, poder hacer un ayuno que sea de su agrado Dios, un ayuno no de cantidad sino de calidad Dios mío, y permítanos poderoso Padre dar testimonio mi Dios amado de lo que usted ya está haciendo mi Dios, de lo que usted va a hacer y de lo que usted ya está haciendo en nuestras vidas Señor Jesucristo, oh Dios Todopoderoso mi Padre amado, nuestra seguridad mi Dios, la tenemos en usted Padre, mi Dios nosotros vivimos confiados mi Dios amado, en cada palabra escrita en la Biblia mi Dios, y nosotros Padre Santo nos abrazamos esa palabra Dios mío, nosotros abrazamos esa palabra creyendo Dios mi amado, teniendo la seguridad, la certeza mi Dios, que así como usted permitió que en el pasado el pueblo de Israel salgan de Egipto Dios mi amado, y usted abrió los mares, de igual manera acontecerá en estos días Dios, usted permitirá mi Dios amado, que nosotros podamos mi Dios amado ser bendecidos mi Dios, donde quiera que nosotros estemos, y donde quiera que nosotros vayamos mi Dios amado, en el camino que usted nos manda Dios, Padre en este momento Dios mío santo, nosotros vamos a descansar Dios mío, y yo le pido Padre Santo que, que estas pocas horas que vamos a dormir Dios mío, no sea de mucho, no sea de bastante para nuestro cuerpo Dios, que podamos dormir muy bien, nuestros sueños Dios mi amado, nuestro descanso lo ponemos en sus manos, tenos esa paz y esa tranquilidad Dios mío, para el día de mañana, estar listos y preparados para conquistar Dios mío, todas aquellas bendiciones que usted tiene para nosotros Dios, permítanos Dios mi amado, permítanos, usted mi Dios es el dueño del oro y de la plata, y nosotros confiamos en usted mi Dios, de día y de noche, seguiremos orando Padre Santo mientras usted nos permita, porque si nosotros estamos orando en este momento, es porque así ha sido su voluntad mi Dios, y yo le pido Padre mío que momentos como este de oración, hayan muchos más Dios mío, no solamente que en mi casa, sino en la casa de todos mis hermanos, mi Dios, alrededor del mundo, donde quiera que algún hijo suyo, mi Dios, escuchare esta oración, un abrazo mis hermanos, y muchas bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tengan buenas noches, en el nombre de Jesús, amén. Gracias.